Y bueno, cambiamos de tono totalmente porque les tengo una noticia de la música y de la cultura de nuestro país. La Orquesta Sinfónica de Heredia fue nominada a los Latin Grammys este 2019 por su último disco Solosh. Ellos están nominados en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica por esta su más reciente producción discográfica. Para contarnos lo relativo a la participación de Costa Rica en estos galardones, los más importantes de la música en Latinoamérica, tenemos al director de esta orquesta, el señor Eddie Mora, quien nos está acompañando el día de hoy. Le damos la más grata bienvenida y le agradecemos a usted en casa por estar acompañándonos en esta semana en el 15. No me han ponchado todavía, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Don Eddie, ¿qué tono es de tener usted en esta mañana? Muchas gracias. Nos reconoce en el canal de la Universidad de Costa Rica, una cercanía tremenda con la Orquesta Sinfónica Nacional, pero que sirva este ratito de conversación también para hacerle homenaje a usted, un maestro de la música, un hombre comprometido con casualmente lo autóctono de esa música para nosotros como ser costarricense. Y que no solamente esto le ha ocasionado ya ganarse un premio, sino seguir siendo nominado. Que hay ocasiones en las que dicen, es bonito llegar, pero lo más difícil es mantenerse. Y de verdad que nos honra con su presencia acá, en lo que nosotros llamamos el Salón Multiusos, a la par de estas obras de Manuel Vargas, también un gran escultor costarricense, aquí en la Universidad de Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras inmerecidas y de todo corazón de veras que agradezco el aporte y el apoyo de las personas, porque esto es un trabajo en equipo y eso es algo que yo siempre quiero hacer mención. En solitario no se logra nada. Posiblemente haya una muy buena idea, posiblemente hayan buenas intenciones, pero el trabajo, en el caso concreto de la Orquesta Sinfónica Heredia y del proyecto que hemos venido llevando a cabo en los últimos años, ha sido un trabajo en equipo con gente de nuevas generaciones y con una visión, digamos, que queremos reformar, reestructurarla. ¿Qué pasa si alguien ahora entra mientras está pasando canales y se encuentra en Canal 15 a don Eddie Mora y quiere entender qué significa esta nominación y cómo pasa un proceso de gran cantidad de filtros para que de algún modo ustedes ya se hayan cimentado también una trayectoria muy importante en lo que es los Grammys Latinos? Sí, bueno, los Grammys Latinos es una plataforma internacional, sobre todo dirigida hacia la industria de la música y en ese contexto es como hay que entenderlo, es un certamen, tal vez la palabra no sea la más adecuada, pero es un hábitat, es un espacio en donde anualmente por diferentes vías, sobre todo internas mismas de la organización, llegan un número determinado de grabaciones con la finalidad de que sean premiadas o reconocidas las que un jurado determinado así lo indique. En ese contexto de la música que es tan amplio porque son muchas categorías, está la de la música clásica o la música de concierto como nosotros más o menos la conocemos ya en Costa Rica, entonces, y en ese contexto también hay dos más, dos categorías, una que es al mejor álbum de música clásica que es donde estamos nominados ahora con la Sinfónica Heredia y también a la mejor obra contemporánea y en otras oportunidades también hemos tenido representación costarricense también nosotros, así que Costa Rica ya nosotros hemos ido incursionando poco a poco en ese ámbito. Pero bueno, aquí lo importante para nosotros en el caso concreto de la Orquesta Sinfónica Heredia y para el país es que en este contexto se habla de la música costarricense, se habla de compositores costarricenses y se habla de nuestros intérpretes de la Orquesta Sinfónica Heredia. Entonces, estamos en ese juego de darnos a conocer, que quizás es una de las tareas más difíciles, tal vez la gente y muchas veces en nuestro propio medio creemos que únicamente con ejecutar un concierto, con tocar una obra, con estrenar alguna pieza es suficiente y no, ese es apenas el inicio. Así que una grabación es apenas el inicio de lo que debe ser un proceso mucho más largo de difusión. Es ahí donde muchos otros países, inclusive de la zona, nos llevan una enorme ventaja porque tienen ya dominados de alguna manera los medios, son países más grandes, tal vez con una mayor inversión en diferentes áreas. Pero en el caso nuestro, nosotros estamos tratando de empujar a nuestros artistas, a nuestros compositores y a la gente que trabaja en el ámbito de la cultura para que más allá de las fronteras, más allá de la meseta central en primer lugar y más allá de las fronteras, podamos compartir lo que nosotros estamos haciendo en Costa Rica y eso nos llena de orgullo y nos llena de entusiasmo sobre todo. ¿En qué consiste la obra? El disco en sí, el disco se llama Solosh, es un juego de palabras que contiene las siglas de la Orquesta Sinfónica Heredia, pero también la palabra solo. Es un disco atípico, ¿qué significa eso? Para la gente que lo pueda bajar y lo pueda escuchar desde las plataformas digitales. Es un disco que contiene cuatro composiciones musicales, tres costarricenses y una de un compositor australiano que su principal característica es que tienen un solista. Hay un concierto para bandoneón, un concierto para percusiones, un concierto para trompeta y otro para viola. Entonces, es un disco que de alguna manera no es lo tradicional que pudiera encontrarse en una grabación. Se trata de composiciones modernas, recientemente escritas, algunas de ellas especialmente para la Orquesta Sinfónica Heredia. Y hay un detalle interesante también, y es que los solistas son gente de gran trayectoria internacional. En el caso de la trompeta, Rubén Simeó es un extraordinario trompetista español, Jesús Mozo, acordeonista, Brett Devner, violista norteamericano, y nuestro grupo, el ensamble de percusión UNED, quien está conformado por un músico de alto calibre. Qué bueno, don Adi. Un poquito, si las personas quisieran conocer esta producción, ¿en qué plataforma la pueden encontrar? Y de algún modo, si quisieran acceder al álbum completo, si ya está sistematizado para poder, digamos, comprarlo. Sí, bueno, aquí hay dos cosas, y las quiero invitar a todas las personas que están viendo el programa para que nos visiten al sitio web de la Orquesta Orquesta Sinfónica de Heredia.com. Ahí están las 12 producciones que ya llevamos con Orquesta Sinfónica de Heredia disponibles de manera, digamos, directa. Desde el mismo sitio pueden escuchar la música y pueden leer sobre la orquesta, sobre nuestros músicos y nuestros proyectos que tenemos muy importantes para el año 20, el año entrante, para el 21, que es el Bicentenario, y para el 22, que para nosotros son 60 años de la fundación de la orquesta. Y además lo pueden adquirir de manera digital por las principales plataformas digitales que están a disposición, como lo es Spotify. Ya si se quiere tener el disco para los coleccionistas, porque son de colección y físico, es cuestión de llamar a la... En el sitio web está toda la información de la oficina y pueden adquirirlo fácilmente. Qué bueno, don Adi. Bueno, el canal le reconoce una gran cercanía a lo que es el proyecto de la Orquesta Sinfónica de Heredia, que en realidad es más allá que solamente una orquesta, sino hay un trabajo mancomunado desde hace mucho tiempo que le ha permitido, digo yo, reivindicar mucho eso autóctono costarricense que de repente no siempre lo podemos ver y que en este caso también se hace en producción audiovisual. Y quisiera presentarles casualmente a la audiencia en este momento un trabajo especial que va a tener en diciembre la Orquesta Sinfónica de Heredia y casualmente el maestro Eddie Mora presenta acá en el canal Universidad de Costa Rica. Ahí se van a encontrar ustedes en todo caso durante toda esta semana gracias a la producción de Carlos Matute y don Eddie Mora cinco o seis trabajos alrededor de esta promo pero queremos compartirle esta inicial que estará en diciembre de este 2019. Adelante compañeros. La consagración de la primavera se estrenó en París en el año de 1913 en el Teatro de los Campos Elíseos. Su aparición se produjo en el contexto de las presentaciones del famoso ballet ruso, siendo este el contexto y escenario de su nacimiento. No obstante, fue poco después que este hito de la historia de la música del siglo XX fuera reconocida como una obra musical en sí misma, innovadora y audaz. Además, hoy en día podría decir sin temor a equivocarme que no existe una orquesta, compositor o director que no mantenga una relación íntima con esta obra y que no encontremos más seguido de lo que pudiéramos pensar pequeños destellos de su lenguaje en muchas otras. La Orquesta Sinfónica de Heredia se complace en invitarlos a vivir la experiencia de escucharla en nuestro concierto en el Teatro Nacional de Costa Rica el día sábado 14 de diciembre a las 12 de mediodía y poder también disfrutarla en la comodidad de su casa o en su dispositivo móvil por el canal UCR y sus plataformas digitales. Con una sobriedad total, don Eddie Mora nos presenta lo que en este 14 de diciembre se convertirá en un trabajo fundamental. Muchas gracias por estar con nosotros, don Eddie. Muchas gracias. ¿No son Ra? No, no. Que usted sea parte de este canal y que tengamos la oportunidad de presentar la Orquesta Sinfónica de Heredia como también presentamos la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, por supuesto, y que aquí hacemos Televisión Con Sentido. Para mí es un honor estar aquí y haber encontrado, por supuesto, ya yo lo sabía, en el canal UCR, el compañero perfecto para la Orquesta Sinfónica de Heredia. Muchas gracias. Hombre, de verdad, mucho gusto, don Eddie. Y para quienes tendrán consultas alrededor de si don Eddie y yo somos familia, somos como hermanos del alma, pero no tenemos ningún parentesco. Hay bastantes morados hoy en el programa. Así que hoy ha sido el día de las 3M. Doña Patricia Mora, don Eddie Mora y su servidor.